Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a hacer el video de la segunda semana de mayo, cuando veas este video, de ahí una semana para adelante. Tauro, vos seguís de celebración, feliz cumple para esta semana, los que cumplen esta semana, a pasarla bien, a estar lo más tranquilos posible, y bueno, besote grande para todos y para todas. Vamos a empezar, vamos a sacar los arcanos mayores para averiguar la energía predominante de esta persona, qué siente, qué piensa y qué da al respecto. Te recomiendo, Tauro, que veas el video de la semana pasada, te lo voy a pinchar ahí arriba. Si tu luna y ascendente son, Tauro, este video también va con vos. Y como siempre digo, Tauro, conecta con la energía predominante, con lo que está pasando ahora en tu vida, y lo demás vuelve al universo porque es para otro Taurino, o Taurino, ¿ok? Bien. Bueno, vamos por acá adelante, qué siente, qué piensa. Y qué da al respecto. Ahí se ve bien, genial, espectacular, me encanta. Vamos a sacar ahora las Raider White Rosa Cruz, y luego, consejo de Ellen Norman, perdón, de Oshosen, como estoy sacando ahora todos los meses. Vamos a cortar. Antes de comenzar, quiero invitarte, Tauro, a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, y activa la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video, o cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están re divertidos. Entonces, activa esa campanita y dame tu apoyo con el like, compartir el video a algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura, y no te olvides de darme tu apoyo, como siempre digo, con tu like. Bien. Creo que lo dije dos, tres veces. No quiero que da como pesada, pero bueno, salió así. Vamos a sacar las cartas, qué siente. Voy a tirar un poquito para atrás al gatito. Quiero que se vean bien las cartas. Ahí se ve espectacular. Vamos con el área de... ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Ok. Muy bien. Y ahora vamos a ver qué da el aspecto. Buenísimo, buenísimo. Como se ven así las cartas. Ok. Vamos a dejar acá. Vamos a sacar ahora los hoyos, ¿eh? Las que tengan que salir. Esta también. Esta, 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 esta y esta. Las vemos al final de la lectura. Extradata la dejamos acá. Vamos a empezar con tu interpretación, Tauro. Dejamos ahí. Bueno, genial. Vamos a empezar los signos involucrados que estoy viendo. Fuerte Leo, Aries, Libra, Scorpio, Acuario. Bueno, esos serían los signos. Igualmente ya con que seas Tauro, claramente esta lectura es para vos, ¿sí? Bien. A ver, Tauro. En cuanto a los sentimientos, estoy viendo al mago, acompañado del cinco de copas, el cuatro de bastos, el emperador y la justicia invertida. Esta persona claramente extraña muchísimo el momento que tuvieron juntos, ¿sí? El compañerismo, la pasión, el fuego, la entrega. En este momento puede ser que esta persona estratégicamente hablando esté tratando de mostrarse dura. Mostrarse sin transmisión de sentimientos o como que está desinteresada o desinteresada en la situación. Pero es solo una fachada, ¿sí? Una estrategia. Como es el mago que todo lo puede, todo lo ve, todo lo hace, todo... Bueno, es mucho ego también que puedo notar en esta persona, ¿sí? Así que, bueno, si hace mucho que te separaste, esta persona en este momento está como muy así encaprichada, cerrada, orgullosa, ¿sí? Pero es algo del momento. Estás en su corazón. Cinco de copas, cuatro de bastos. Su corazón sigue aún profundamente involucrado, ¿sí? Y, bueno, está viendo cómo se van dando las cosas. En este momento, por lo menos esta semana, veo una energía así como muy orgullosa, ¿sí? En cuanto a los pensamientos, Tauro, me sale el arcano mayor de la fuerza. Eso es buenísimo. Eso habla de una persona que se anima y va adelante, ¿sí? Acompañado del rey de oros, o sea que claramente tiene una opinión tuya muy decidida, muy... de tener muchas ganas de materializar algo, ¿sí? Siete de copas. Es una persona que se hacen muchas ilusiones, muchas copas, muchas cartas de tener un pensamiento formado hacia vos, donde claramente sabe lo que está perdiendo o perdió, ¿sí? Fue algo importante para esta persona. O sea, vuelvo a decir, si esto fue hace poco, veo que, bueno, me sale la torre invertida. O sea, es algo que se va a volver a recomponer. Si hace mucho, mucho que no tenés conexión, ¿sí? Con tu ex, claramente te recuerda como el último día. O sea, te recuerda como si lo hubiese vivido hace poco. El tiempo para esta persona no pasó. No, no pasó. Así que mentalmente esta persona te sigue recordando y haciéndose ilusiones. Acá podemos hablar que está mostrándose duro o dura, pero para tapar el dolor que sientes, ¿sí? Se superve eso. Ok, acciones, Tauro. Bueno, a ver, ¿me sale acá en el área de las acciones a futuro? Para esta semana, el arcano mayor del mundo. El juicio, la reina de espadas invertido y el nueve copas. Bueno, yo creo que esta persona esta semana aparece, ¿sí? Es no porque sea más acción de ustedes, sino porque el universo lo manda como ley divina. Así que, Tauro, espero ver en los comentarios. Volvió, 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 porque es lo que más se ve en esta lectura. Una persona totalmente decidida. Esta carta, me olvidé de explicarla, habla de la fuerza, habla sobre el que, bueno, toma coraje. O sea, va para adelante. Así que, bueno, vamos a ver esta semana. Yo creo que se va a mover. Para un porcentaje muy alto, Tauro, este ex viene, ¿sí? Viene, van a tener un momento bastante, bastante espiritual. Donde decís, wow, lo que me pasó. O cosas así. Y también en los comentarios, por favor. Acá hay muchas ganas de recomponer, ¿sí? Y de pasar página de los errores del pasado. Ya son, ya evolucionaron. Ya pueden enfocar las cosas de otra manera. Lo del pasado ya está enterrado. Totalmente. Vamos a ver las cartas que yo sé en que salieron, Tauro. Mirá, vidas pasadas. Bueno, ahí tenés tu respuesta. La voy a poner acá al lado del juicio, que son dos cartas que hablan lo mismo, de lo que renace. Silencio. Oh, qué hermosas cartas. Moralidad. El avaro, si está relacionado. La integración. La madurez, como dije recién, que ya son dos personas maduras. Y la intensidad, wow. Mucha pasión se ve, ¿sí? Cuídense. Bueno, vidas pasadas, habla de que, bueno, están acá nuevamente. Así que a ponerle las pilas y a hacer las cosas bien para disfrutar lo que queda, ¿no? Silencio, bueno, es una carta llena de vida, de agua, de pensamiento, de espiritualidad, de universo. Lo que está divinamente guiado. Moralidad. Habla mucho de tomarse las cosas con seriedad. El avaro habla mucho de una persona que no se anima a demostrar sentimientos, que es lo que acabo de comentar en el área del corazón. Que quiere tener el corazón como, con mucho miedo, tiene mucho miedo que lo vuelvan, de volverlo a vulnerar. Ahí está, ahí me salió. La integración habla mucho sobre... Muchos signos fuego, ¿eh? Así que añado a la lista de expareja los signos de fuego, ¿ok? Bien. La integración habla de eso. Shin y Shan. Tiene cada uno, tiene algo del otro, ¿sí? Así que, guau, qué lectura, Tauro. La intensidad habla mucho de que van a tener momentos de mucho fuego. Y la madurez es cómo van a encarar la relación ahora. Miren, sin querer salió como una lectura bastante del futuro. Bueno, mis mayores deseos. Ojalá se les dé para su cumple. Dejame en los comentarios si esto pasa. Quiero saber, me encanta que me cuenten testimonios. Y que conecten conmigo. Si conectaste, espero tu opinión. Si venís a tirar mala onda al canal, o sea, te elimino enseguida. No vas a estar en el chat. Si todavía no te suscribiste a Cel ahora, te mando un beso grande, Tauro. Sos uno de mis signos favoritos, los tengo que decir. Lo siento, porque el moderador de mi canal es de Tauro, ¿ok? Un beso grande, Tauro. Y nos vemos en el próximo video de expareja. Segunda semana de mayo. Beso grande.